De W. Rosenberg podemos estar seguros de que le gustan dos cosas, los juegos de colocación de trabajadores y las granjas. Tenemos Agrícola, que son granjas genéricas, tenemos las granjas de enanos en caverna, tenemos las granjas vikingas en Neusfield y Reinholt, son granjas en Islandia. Este video es traído a ustedes gracias a Seeker Querétaro y sigan viendo para saber cómo pueden obtener un descuento para llevarse este juego. Lo que distingue a Reinholt en Islandia son sus aguas geotérricas, lo que permite que se den una gran variedad de verduras. Esto atrae al año muchísimos turistas y en este juego nosotros vamos a hacer un granjero tratando de atraer a estos turistas. Este es por supuesto un juego de colocación de trabajadores y vamos a ver a lo largo de este video cómo se juega y cómo se compara en relación con otros juegos de W. Rosenberg. Aquí tenemos el tablero preparado para cuatro jugadores. Esto va a cambiar dependiendo de si es para dos, tres o cuatro personas. Además se incluye una versión para juego en solitario, pero de eso vamos a hablar en un momento más. Reinholt va a llevarse a cabo en siete rondas y cada una de estas rondas se divide en cuatro fases. La primera fase es la fase de trabajadores. Cada jugador va a contar tres fichas y en su turno va a colocar uno en alguna de estas casillas del tablero y hacer la acción que ahí venga. Esto se va a ir haciendo por turnos. Entonces si el jugador amarillo ya colocó su trabajador, ahora el jugador azul colocará el suyo. Así van a ir haciendo todas las rondas hasta que todos los jugadores hayan colocado todos sus fichas. Básicamente lo que queremos hacer con estas acciones es ir obteniendo estos invernaderos que pueden ser de tres a seis espacios y algunas de estas acciones me van a permitir sembrar en uno de mis invernaderos. Lo que va a pasar entonces es que voy a tomar una de las fichas que tenga en mi stock, voy a colocarla y automáticamente se va a rellenar de estas cajitas con el mismo tipo de verdura. Normalmente yo no puedo tener más de un tipo de verdura en el invernadero. Estas verduras nos van a servir para completar las órdenes de turistas que hay aquí alrededor del tablero. Si mi invernadero está ocupado yo ya no puedo volver a sembrar en ese invernadero hasta que quede desocupado. Y una nota sobre los espacios. Yo puedo mandar a mi trabajador solamente si puedo completar esa acción. Hay casillas que tienen dos acciones. En este caso tengo que realizar obligatoriamente al menos una de esas acciones. Una vez que los jugadores hayan colocado todos sus trabajadores y hayan hecho inmediatamente las acciones, sigue la fase de cosecha. En esta fase los jugadores van a tomar de todos sus invernaderos una sola de sus verduras. Durante la fase de turismo vamos a actuar no en orden de juego que empieza normalmente por la palita que tiene el primer jugador, siguiendo a la izquierda, sino va a ser en orden de quien esté hasta delante del marcador de turismo. En ese momento lo que vamos a tener que hacer es completar una de las órdenes. Para completar la orden yo tengo que pagar la verdura que aquí se indique. Entonces aquí tengo que pagar un jitomate, acá tengo que pagar una lechuga y yo tengo que hacerlo todas las veces que pueda hacerlo. Como un bono, los jugadores en la fase de turismo pueden avanzar la mesa no pagando uno de sus recursos, sino tomando de la reserva y poniéndolo en su stock personal. Esto tienen que hacerlo obligatoriamente una vez por ronda, pero pueden hacerlo en el orden que sea. Por ejemplo, el jugador azul paga uno de sus jitomates para avanzar en esta mesa. Como no tiene lechuga, puede recibirlo de la reserva, avanza el espacio y luego vuelve a pagar un champiñón. Si en una de las casillas ya se encuentra un jugador, entonces me coloco frente al jugador. En la siguiente fase de turismo, el jugador que esté hasta delante es quien va a ir primero. Una vez que los jugadores hayan hecho todo lo posible por avanzar en el marcador de turismo, entonces sigue la fase de recuperación. En esta fase, los jugadores simplemente van a recuperar sus fichas y le darán vuelta al marcador de ronda. Iniciará una nueva ronda en donde la carta de primer jugador va a pasar a la izquierda para iniciar una nueva fase de trabajadores. Así va a seguir el juego durante siete rondas. Y quien logra avanzar más en este tablero será quien gane. En caso de empate, quien quede más adelante, o sea que haya avanzado el último, será quien gane. Ahora vamos a hablar de las cartas de servicio. Estas cartas de servicio hay de dos tipos diferentes. Las amarillas las voy a colocar frente a mí y voy a realizar esta acción a lo largo del juego. Las cartas rojas, una vez que haga la acción, la voy a descartar. A principios del juego se colocan cinco cartas de servicio. En este caso ya dos jugadores han tomado cartas. El jugador siguiente en que tome una de estas fichas tomará además el bien de bono que venga aquí. Entonces el siguiente jugador se llevaría un jitomate, el siguiente jugador se llevaría la lechuga y la última carta te va a dar un champiñón. Y así es básicamente como se juega Rakehold. Como ven, no es un juego realmente complicado. Me parece que es una muy buena introducción a los juegos de este diseñador. Pero también si quieres una experiencia de un Uber Rosenberg un poco más pequeña, un poco más corta, este juego me parece una buena opción. Ya que tiene una duración de una hora aproximadamente. Es un juego que fluye muy bien. El juego además incluye una versión en solitario que utiliza el tablero para dos jugadores. Y no solo eso, también se incluye una versión de historia. Este mazo de historias lo tengo cerrado todavía, ya que se aconseja abrirlo hasta que se hayan jugado varias partidas. Entonces tiene todas estas cosas que lo hacen muy atractivo. El set de cartas de servicio es un mazo bastante grueso. Y además tiene los componentes muy muy bonitos. Me encantan estas cajitas con recursos. El tablero y todo el arte está muy padre. Muy bien cuidado todos los detalles físicos del juego. Solo una pequeña nota. Esta es la edición en español de Arrakis Games. Y existe una pequeña errata. En el tablero para cuatro jugadores, en esta casilla dice siembra hasta tres veces. Cuando en realidad debería decir siembra tres o más veces. Este juego es facilitado gracias a la ayuda de Seeker Caretel. Y puedes adquirirlo con un 10% de descuento. Si al momento de contactarlos les dices quiero mis verduras geotérricas. Dejaremos sus redes sociales en el tubleo para que puedas conseguir Reikhold. Nuevamente quiero mis verduras geotérricas. Y tendrás un 10% de descuento durante los siguientes 15 días después de que se publique este video. Muchas gracias por vernos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja comentarios con tus preguntas. Hasta luego. Lo que distingue a Reikhold en Islandia son sus aguas geotérmicas. Lo que permite... Sucede que Reikhold es un poblado que se distingue en Islandia por sus aguas geotérmicas. Lo que distingue a Reikhold en Islandia son sus aguas geotérmicas. Lo que permite que... Procraste en Islandia son las señores de conf POCO. Gracias por ver el video